Desde la generación de energía hasta la aplicación final, LS Cable & System proporciona energía de forma segura y eficiente. LS Cable & System amplía su actividad de negocio a la vez que se adapta a los rápidos cambios del sector energético. Los cables de transmisión y distribución de LS Cable & System desempeñan un papel fundamental en las principales redes eléctricas en más de 100 países en América, Europa y Asia. LS Cable & System crea la red eléctrica más óptima para satisfacer una amplia variedad de necesidades de clientes de cableado subterráneo, submarino, aéreo o para áreas urbanas de gran densidad. LS Cable & System ofrece una cartera completa de cables de extra alta tensión que satisfacen la demanda creciente de nuestros clientes y la necesidad de capacidades más elevadas. El cable XLPE goza de gran prestigio entre clientes globales gracias a su superior aislamiento y mejor confiabilidad. Nuestra cartera de productos también incluye diversos cables de extra alta tensión desde 66 kilovoltios hasta 500 kilovoltios. Los cables de LS Cable & System proporcionan a los clientes un suministro de energía eléctrica estable, capacidad de funcionamiento fiable y a largo plazo, y mejoran el aspecto de una ciudad mediante el tendido subterráneo de los cables eléctricos. LS Cable & System pone en práctica su amplia experiencia, conocimientos y capacidad de investigación y desarrollo para proporcionar soluciones llave en mano en diversos ámbitos relacionados con los cables eléctricos, incluyendo conductores, cables de transmisión y distribución de alto nivel y equipos eléctricos necesarios para la instalación y operación de cables eléctricos. LS Cable & System también satisface las diversas necesidades de los clientes en el sector de la construcción, como por ejemplo montaje e instalación de cables. LS Cable & System se encuentra a la vanguardia global de la investigación en tecnología de cables mediante el desarrollo de cables superconductores de tecnología de punta que transmiten electricidad con nulas pérdidas de energía y cables de transmisión de corriente continua de alta tensión optimizados para transmisión a larga distancia y de alta capacidad. LS Cable & System es la primera empresa coreana que exporta cables a Europa y se mantiene como abanderada para otras empresas coreanas mediante el desarrollo del primer cable superconductor para transmisión de corriente continua. La realización de pruebas de campo en el mayor cable del mundo de corriente alterna de 154 kilovoltios y el desarrollo y fabricación del primer cable terrestre y submarino en Corea. LS Cable & System también lidera el sector de cables de distribución con productos y servicios personalizados. LS Cable & System fabrica cables de media y baja tensión que suministran energía de forma fiable a complejos industriales a gran escala, cables aislados que distribuyen energía a dispositivos electrónicos y en el interior de edificaciones y cables de control e instrumentación que transmiten señales entre equipos industriales. Los cables de distribución de LS Cable & System son respetuosos con el medio ambiente y destacan por su alta resistencia a las llamas, al frío y a incendios. LS Cable & System fue la primera empresa certificada por el gobierno coreano por su cable de aislamiento de polipropileno respetuoso con el medio ambiente. Además de la innovadora tecnología de instalación de HFIX Plus, la cartera de productos de LS Cable & System incluye cables retardantes de llama, cables resistentes al agua y cables con alta capacidad ignífuga que ofrecen excelentes prestaciones incluso en un incendio catastrófico. LS Cable & System ha cumplido las expectativas de sus clientes de forma constante mediante el suministro de productos de alta calidad a mercados nacionales e internacionales. El cable aéreo de LS Cable & System suministra energía eléctrica de forma fiable en diversos entornos como grandes ciudades, secciones con tramos de gran longitud e incluso en aplicaciones submarinas. LS Cable & System suministra cable de guarda con fibra óptica integrada OPGW, cable de alta capacidad HCC y cable ligero que incorporan la tecnología de nivel superior. LS Cable & System ha recibido elogios de clientes de todo el mundo por la tecnología superior y la calidad del OPGW, que protege el cable de transmisión de los rayos mientras proporciona la función de comunicación, el cable de alta capacidad que duplica la capacidad de transmisión de los cables aéreos típicos. Asimismo, LS Cable & System ha empleado materiales compuestos para reducir drásticamente la pérdida de energía y la deflexión con el cable ligero especializado. Las ductobarras de LS Cable & System ofrecen la solución óptima para edificios y complejos industriales que requieren alta capacidad de alimentación eléctrica para plantas y buques que precisan un suministro de alimentación fiable. LS Cable & System fabrica diversos ductobarras compatibles con tensiones de 1.000 voltios a más de 20.000 voltios y un rango de capacidades de 16 amperios a 7.500 amperios. Las ductobarras de baja tensión maximizan la eficiencia técnica de los recintos de conformidad con las normas internacionales, mientras que las ductobarras encapsuladas en resina proporcionan estabilidad reforzada, calidad garantizada y durabilidad en entornos extremos. LS Cable & System lidera el sector global de ductobarras con sus diversos tipos de baja a media tensión, de peso ligero y estables. LS Cable & System abre nuevas perspectivas en el ámbito de la transmisión y distribución de energía con su tecnología global avanzada y su experiencia. Líderes en soluciones. LS Cable & System. TS Cable & System. Los dados son personales de la transmisión y lasКas en el Est queremos alemumbra, TERNOS 25 oso kümproarras.